qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos de vuelta en la fruit cocktail y bueno de hecho estamos de vuelta en general porque el día de ayer no subimos vídeos pero ya estamos de vuelta amigos vamos a la fruit cocktail nuestra máquina favorita por lo menos la mía y la de la mayoría de ustedes nuestra apuesta favorita apuesta máxima yo sé que algunos ya están aburridos de la apuesta máxima pero nos ha traído bastantes buenos vídeos bastantes buenos beneficios y nunca en la vida voy a dejar de esta apuesta así pierda un día al día siguiente tengo que venir y recuperar lo que perdí el día de ayer o un momento anterior lo que sea pero esta apuesta amigos me ha traído tantos buenos momentos que nunca en mi vida la dejaré es como si yo estuviera casado con esta máquina y con la apuesta máxima pero bueno el día de hoy vean nada más el bonus de arriba que es el bonus especial está en 650 según yo eso es lo máximo que puede estar ese bonus así que pues si nos lo llevamos bueno de hecho cuando jugamos en apuesta máxima no nos conviene tanto si nos conviene el día de hoy que están 650 porque es el como el premio mayor buena parte del fruit cocktail o las fresitas pero estos nos dan 600 pesos si me suelta el bonus pues son 650 más una fresita extra que me da de una fresita no una fruta pero mientras yo estoy aquí platicando me quedan nada más 500 pesos está poniendo y pensé que me iba a alcanzar una fresa pero se alcanzó a pasar déjenme concentrarme déjenme pasarle buenas vibras a la máquina déjenme decirle maquinita bonita quiero una fresita maquinita bonita casi 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 me daba venga amigos yo sé que si nos vamos a alcanzar a recuperar ahí no 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 me quedan 400 pesos y apenas tenemos dos minutos jugando ay 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 a ver vamos a darle amigos deseenme suerte crucen los dedos vamos a ver si con este tiro nos recuperamos pues no sonó bar pero puede pasar cualquier cosa bueno por lo menos nos alcanza para otro tiramos tenemos 310 pesos y a ver qué sucede con este por favor por favor por favor ya es momento no amigos no manches que nos va a salir uno de 60 voy a tratar de doblar pero no se va a ir a la derecha uy lo alcanzamos a salvar le voy a dar otra vez a la izquierda ay no lo puedo pegar se me hace que si lo gano eh se me hace que si lo iba a ganar uy tenemos segunda chance es que si no son 190 le voy a volver a dar a la izquierda no me cae que se va a ir a la derecha amigos oh my god lo ganamos amigos lo ganamos tenemos una oportunidad más no te lo creo ojalá que con esta oportunidad que nos acaba de dar la vida nos recuperemos vamos a darle somos como unos gatos tenemos muchas vidas y nos va a dar otro 60 por qué andas tan bitch por qué andas tan bitch creo que este lo ganamos le voy a dar ahora a la izquierda no se va a ir a la derecha no manches amigos lo volvimos a ganar tenemos otra oportunidad recuperamos nuestros 240 venga no me puedes decepcionar no me puedes dejar hasta aquí fruit vamos vamos confiamos en ti todos le damos su besito su masajito la bendición le damos a jugar uy amigos nos va a salir uno de 600 venga recuperadón que acabamos de tener pero de todos modos de todos modos hay que seguirla tratando bonito hay que seguirle dando sus buenos cariñitos para que saben que es que le estoy como que le estoy pegando como que le tiro muy fuerte entonces vamos a tratarla bonito amigos para que ya no esté triste y que nos dé ven que les dije amigos que les dije hay que tratarla bonito acabamos de descubrir un secreto así con calma le damos así muy suave muy bonito para que no uy a esta vez no le gustó vamos a seguir así amigos tenemos que recuperarnos no teníamos nada ya no teníamos nada ahorita no tenemos nada otra vez pero como que ya viene siendo hora de que me suelte una fresita venga si señor nos llevamos como me da emoción sacar las fresitas ok las frutas medianas pero bueno a como íbamos está bastante bien porque ya tenemos otra vez 1150 venga no tengo para nada lo que le echamos pero pues por lo menos algo es algo y de hecho falta una fresita para llevarnos el bono aunque la verdad está muy chafón está de 220 pesos se me hace que está en lo mínimo en lo mínimo que se puede estar ya se llevaron los mejores bonos que había ay 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 otra vez 500 tres tiros y no me ha soltado nada amigos la free como que últimamente hoy ayer y en días anteriores la verdad que ya no es la misma de antes free cocktail ya no eres la misma de antes la verdad ve nada más puros bajitos no me quiere soltar nada bueno nos queda nuestra última tirada amigos deseenme suerte denle con todos sus ánimos a la máquina no te lo creo hija de su madre yo pensé que si la íbamos a recuperar me quedan 100 pesos le voy a hacer dos tiros de 50 vamos a darle de 10 de 5 y de 5 vamos a darle dos tiros de 50 a ver si nos logramos logramos salvar logramos y mira ahí nos hubiéramos llevado cuánto me hubiera llevado ahí nos hubiéramos llevado 300 pesos en apuesta máxima pero pues no a ver si lo alcanzo a doblar voy a intentarlo doblar dos veces porque está aquí la 3 lo doblaríamos cuatro veces vamos a darle otra vez a la derecha siento que debí darle a la izquierda no si lo ganamos bien lo ganamos y me va a regalar una tirada tengo que doblar hacia la derecha venga ya ya van ya van tres derechas seguiditas ahí está tenemos 160 ¿qué haré? ¿me la juego en apuesta máxima otra vez? vamos a darle sin miedo al éxito sin miedo al éxito a eso venimos por todo o por nada ya se las saben amigos vamos a darle ojalá que esta sea la de la recuperación le damos su bendición jugamos uy 300 300 bien 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 vamos bien amigos no que ganas tengo de doblar ahí pero no voy a arriesgar esos 300 únicos que tengo uy fresita no manches casi pero uy otros únicos fíjense si lo doblo me daría 1200 pesos porque son 600 doblando más otros 600 pero ay 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 amigos no me la quiero jugar la verdad si los pierdo pues ya se hubiera acabado el juego ¿600? venga amigos venga que nos estamos recuperando eh aunque de todos modos tenemos bastante poquito no no es nada asegurado pero vamos para arriba ya no teníamos nada me quedaban creo que 50 pesos no manches otro de 60 ay 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 vamos a darle otro amigos y después de este tiro voy a mandarle saludos antes de acabar el video y perderlo todo máquina por favor ya ponte las pilas o ya no te vamos a querer ok no te creas no te creas no te creas si te voy a querer siempre no amigos no 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 se puede no se puede mientras a ver voy a volverle a dar las jugadas de 50 pesos pues vamos a darle puras jugadas así bueno vamos a darle de 55 pesos y mientras les voy a mandar saluditos así que atentos saludos para Alan Camacho Morales Alberto García Edgardo Silva Lemus Dylan Gallardo y para Fer19 que son de las personas que me siguieron por Instagram en esta semana hija de su madre y también saludos para Jonathan López Roma Oficial Ángel Giovanni Ulises Mireles y Alexis Urbina uy voy a tratar de doblar ese premio amigos nos llevamos el doble y el triple que son de las personas que me han comentado bastante por no manches lo perdimos hija de su madre este es nuestro último tiro me quedan los últimos 55 pesos acuérdense que si quieren su saludo vayan a seguirme por Instagram o sean muy activos no manches en el último tiro nos llevamos el bonus en el último tiro nos llevamos el bonus máximo de 650 pesos si quieren su saludo vayan a seguirme por Instagram y yo los saludaré en esta semana o sean muy activos en los comentarios de Facebook de YouTube no sé de dónde me estés viendo y yo te saludaré te lo prometo uy amigos la salvadota que acabamos de hacer cuando me dé mi premio le voy a seguir apostando al máximo nos está funcionando muy bien esto de apostarle de 50 pesos pero vamos a volver a intentarlo tengo nada más 600 pesos está muy difícil la maquinita uy ya bajé el bonus hasta 200 pesos nos llevamos el bonus máximo de 650 vamos a darle amigos otra vez en apuesta máxima vamos a darle vamos a darle que ya tiene que soltar algo 570 nos llevamos ¿cuánto? 650 pesos 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 otro de 60 no amigos muy mala uy bien ahí nos llevamos otro de 600 venga otra vez nos recuperamos ahí está venga yo sabía que nos teníamos que salvar uff amigos de la salvadota que nos acabamos de hacer nos llevamos 1500 con ese bar más 500 que ya tenemos tenemos 2000 pesos amigos al final de cuentas si terminamos ganándole nos llevamos una ganancia de 400 pesos estuvo muy muy difícil la jugada pero terminamos ganándola me dan ganas de hacer un tiro más un tiro más porque esta maquinita te da dos casi casi siempre bueno no casi siempre pero a veces te da dos bares seguidos pero mejor hasta aquí le dejo espero que les haya gustado este video si fue así dejen su like dejen sus comentarios vayan a seguirme por instagram y nos vemos en el próximo video bye y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!